Y ayer no recordarán nada, nada, mucho la gracia de esta droga que tiene ciertos autésicos. Yo, para ti, ¿qué soy? Hoy una desequilibrada, porque me está hablando con subtítulos. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Quién le da muchas de las cosas? ¡Se han batota la merda! ¡Se han batota la merda! Vale, pero no me griten, joder. Es que me gritan, no hablan catalán y se me hace bola también. Así, Gorka, hasta que levanten. Ahí la vas a levantarse, tío. Ay, sí, Gorka. Déjame que yo como activista soy una puta mierda. No, Gorka, no. Tampoco tienes por qué sobrevalorarte, ¿eh? Nos volvamos a ver una peli, que aquí no va a pasar nada. Que no te muevas de ahí, ni tú ni nadie. Oye, Silna, estás llevando esto de una manera que no soy yo, de verdad te lo digo. Dime una cosa, Gorka. ¿A ti qué pruebas te hicieron para entrar en la banda?